La producción de plantas en viveros requiere de cumplir una serie de normas que aseguran la sanidad del producto que sale del establecimiento. Participé en una charla que dieron el SENASA porque es un grupo que tenemos en la empresa que quiere hacer las cosas bien y por suerte, por mucho sacrificio y trabajo, hemos logrado cosas importantes. Eso da lugar a que tenemos que, digamos, nuestros productos, que son de muy buena calidad, venderlos en otras provincias. Entonces, de ahí la exigencia de inscribir el vivero y también, por parte mía, como responsable técnico, de hacer los cursos del SENASA para poder tener claras las consignas que implica. El trabajo realizado en los viveros resulta fundamental para prevenir y evitar la dispersión de plagas. Lo más importante es que nuestras plantas tengan una calidad, no solamente estética, sino una calidad, digamos, de sanidad. En ese sentido, las normas establecidas por el SENASA, como la inscripción en el Registro Nacional de Viveristas y el Movimiento de Cítricos con el Documento de Tránsito Vegetal, DTV, representan un marco que sostiene una sana producción vegetal. Entonces, para nosotros nos pareció muy bien, digamos, toda la parte del SENASA, todas las reglamentaciones que tiene y poderlas cumplir, ¿no? Porque no así solamente con los captus, sino con las frutas, con hortalizas y con plantas para hacer cultivos muy extensivos, ¿no? Cumplir con la normativa del SENASA y con las medidas de prevención contribuye a que el vivero, que es el primer eslabón de la producción vegetal, produzca y venda plantas sanas.